Hacer memoria para hacer justicia El primer libro de actas del Poder Judicial del Estado de México refiere que el 28 de marzo de 1825 quedó instalado el Supremo Tribunal de Justicia. Desde entonces se han vivido incontables cambios. Fue al terminar la intervención francesa en 1868 cuando se emitió la Ley Orgánica de los Tribunales y de los Procedimientos Judiciales en el Estado Libre y Soberano de México que organizaba al Poder Judicial y a las cuestiones procesales civiles. En medio de la Revolución Mexicana, el 25 de agosto de 1914 se suspendieron las labores judiciales del Tribunal Superior de Justicia debido a que los jueces fueron tildados de huertistas y perseguidos. En la época zapatista, el coronel del ejército liberador Gustavo Vaz Prada expidió la Ley Orgánica del Poder Judicial Zapatista. Que reorganizó al Tribunal y creó la Procuraduría General de Justicia como jefatura del Ministerio Público. En 1917, el Congreso Constituyente del Estado abordó en el proyecto de carta magna lo relativo al Poder Judicial que se depositaba en un cuerpo colegiado denominado Tribunal Superior de Justicia y en los jueces de primera instancia. Después, se expidió el decreto por el que se nombraron magistrados constitucionales a los licenciados Arcadio Villavicencio como presidente, así como Carlos Martínez, Enrique García, Valentín Enríquez, Joaquín García Luna Jr. y Sebastián Vilchis. Además, como primero y segundo magistrado supernumerario, a Eduardo Garduño Soto y Carlos Villada Muñoz. Así avanza el relato rumbo al Bicentenario del Poder Judicial del Estado de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!